De última hora, chismecito de sábado, ¡ay tiro! En vivo se dijeron de todo, se agarraron de las greñas, y bueno, pues que Vicente Fox lo remata y hace un comentario que termina de matar a Loret de Mola. ¿Quieres saber de qué trata esta vida información? Quédate a escuchar a NotiVegan. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente, mi bonita? ¿Cómo están? Yo soy Itzene, La Vega de NotiVegan. Bueno, pues de igual manera te invito que si te gusta mi video, mi información del día de hoy. Bueno, pues vayas a darme manita arriba, vayas a seguirme en mis redes sociales, y me dejes comentarios qué opinas del tema. Y bueno, pues tenemos atuendo de sábado. Les deseo que tengan un maravilloso sábado. Hay un convivio de una tía, y bueno, pues hacerme suerte en el convivio. Pero primero yo vine a informarles esta videoinformación. Y bueno, pues es que todo esto de los libros gratuitos, shalalá, shalalá, por TV Apesta, lo difundió. Pues se vuelve a un show, un escándalo, ¿no? Pero bueno, de esto se trata. Pues resulta y resalta que lanza un fuerte comentario Vicente Fox, que termina de empinar a Loreta Mola y le causó grandes problemas serios. Y bueno, pues es que ya sabemos sobre este caso. Es el caso de nada más y nada menos de Israel Vallarta, que lleva alrededor de 16, 17 años encerrada en la cárcel, sin libertad o nada. No se sabe para cuándo va a salir, no se sabe ni siquiera si va a salir. Es un preso político, por así decirlo. Ya que, pues, el señor está encarcelado por una injusticia, que ya sabemos que fue un montaje en el que participó. Nada más y nada menos que Loretito de Mola. Y bueno, pues ese es un suceso que a nadie en México se le olvida. Bueno, a mí, al menos no se me olvida. De verdad, a cada rato me veo el caso de Florentz Casés en Netflix y es demasiado fuerte la corrupción que había en México en ese entonces junto a García Luna. Bueno, pues es que Pigmenio Barra lanzó este comentario que dice, Vallarta ve la puerta, sentencia pide revisión, revisar prisión preventiva de Israel Vallarta, preso célebre del caso Casés. Y bueno, pues luego, dice por acá, jueces corruptos y arbitrarios en 10 minutos niegan el cambio de medida cautelar a Israel Vallarta, quien lleva más de 17 años en prisión gracias a un montaje preparado por Carlos Loret de Mola. La audiencia celebra en el juzgado tercero de distrito de procesos pedales pedales en el Estado de México. Fue presidida por un secretario judicial en funciones de juez penal. Con esta medida se le niegan alternativas a Vallarta para continuar su juicio en libertad. Qué lamentable. Pues yo la verdad siento que Israel Vallarta, pues es una injusticia. Que esté en la cárcel y hasta ahora, pues simplemente no, ¿no? Y pues esto es lo que dice el comunicado. Dice por acá, juzgado penal niega de manera arbitraria el cambio de medida cautelar a Israel Vallarta. Un secretario en funciones resolvió en solo 10 minutos negar el cambio de medida cautelar. Después de 10 horas de debate no permitió a la defensa presentar los informes de medidas cautelares. Y bueno, pues así le fue como en feria a Israel Vallarta. No lo quieren que continúe su proceso de prisión preventiva, pues desde fuera, ¿no? Y bueno, pues es que de esta manera Vicente Fox se decía ser muy amigo de Loretito de Mola. Muy amigos, muy cuates, hasta lo entrevistan en Latinus. Shalalá, shalalá, muchas entrevistas. Y hoy hace un comentario que termina de destruir a Loret de Mola. Pues bueno, pues salen a publicar, sale a hacer este fuerte comentario que dice por acá. Errores en libros de texto no suman más de 20, Max Ría. ¿Qué creen? ¿Que somos sus pendejos? Este montaje está peor que el de Florence Cacés. Y de esta manera le tiró tierra a Loret de Mola y lo termina de rematar. Está peor que el montaje de Florence Cacés. Ahí está. Y de esta manera salen a criticar a Loret de Mola y dice Vicente Fox. Acaba de confirmar que el caso Florence Cacés e Israel Vallarta, tramado por Calderón, Genaro García Luna y Loret de Mola, sí fue un montaje. De esta manera sale a terminarnos de aclarar esa duda que ya sabíamos. Vicente Fox empina a su gran amigo de latinus, Loretito, Loretito, mejor conocido como Lor Montaje. Y bueno, pues es que no solamente eso, sino que hace unos días Loretito de Mola lanzó un comunicado, obviamente como siempre queriendo dejar mal al presidente de Fernando López Obrador. Y bueno, le fue como en feria porque Adán Augusto le contesta de una manera súper cruel. Vamos a escuchar a continuación. A ver, 1.25. Vamos a ponerlo más rápido para que no me cobre derechos de autor. Vamos a escuchar a continuación. Vamos a ponerlo en adelante. Esta es la trama de corrupción que salpica a la más alta esfera de López Obradorato. Un reportaje de Diana Higalera. El gobierno de Chiapas ha entregado al menos 100 contratos que en conjunto alcanzan los 478 millones de pesos a la familia de Ernesto Carvallo Zurita, operador político de Rosalinda López Hernández, número 2 del sistema de administración tributaria. Esta es una trama de corrupción que salpica a la más alta esfera de López Obradorato. Un reportaje de Diana Higalera. El gobierno de Chiapas ha entregado al menos 100 contratos que en conjunto alcanzan los 478 millones de pesos. Otro montaje más al estilo Lord Montajes. Obviamente ya sabemos que todo lo que sale de la boca de este pobre señor es nada más y nada menos que mentiras, chismes y cosas que pueden llegar o perjudican lamentablemente a México. Y bueno, Adán Augusto sale a responderle fuertemente y lo pone en su lugar. Pero vamos a ponerle rapidez porque es un poco largo. Vamos a escuchar lo más importante que sale a decir Adán Augusto. Ayer usted respondía sobre el tema de los contratos que tiene asignado un operador de su hermana y usted decía que era un medio golpista quien lo publicó. Y lo publicó también los contratos. ¿Qué opina de los contratos? Tiene nombres, son empresas que están vinculadas al operador de su hermana. Bueno, no conozco los contratos. Entenderá que tengo cosas más importantes que ver lo que transmite en ese medio en latinos. Pero reitero, pues claro que es un medio golpista. ¿Por qué creen que se dedica nada más a estar atacando y difamando a la cuarta transformación de la vida pública nacional? Que no se nos olvide y yo espero que lo transmiten. Los dueños de latinos son exgobernadores, yernos de exgobernadores, hijos de exgobernadores, políticos ya en retiro que desde hace algunos años encontraron la forma de medrar el presupuesto a costa de la salud de los mexicanos. Ojalá y sepan que, por ejemplo, una cajita, lo transmitan para que los mexicanos sepan que, por ejemplo, una cajita de paracetamol, que en cualquier farmacia, si es similar, vale entre 15 y si es de nombres de cadenas, vale 50 pesos. Ellos la vendían a los gobiernos de los estados de México, de Puebla, de Veracruz, de Michoacán, sobre todo, de Tamaulipas, a 784 pesos. También que expliquen, ¿verdad?, lo de los jugosos contratos de administración de los bancos de sangre. Eran contratos milmillonarios, cantidades que oscilan entre 4 o 5 mil millones de pesos. Eso es un robo en descargado y ellos son los dueños de latinos, precisamente porque piensan que generando desinformación y guerra sucia a través de ese medio van a conseguir que regresen esas prebendas, por decirlo de manera elegante. Habiendo contratos para empresas fantasma, ya se confirmó que los domicilios no existen, ¿no amerita una investigación, licenciado? Digo, yo no conozco eso que usted menciona, pero la vida pública tiene que ser cada vez más pública y más transparente, y entonces lo que yo creo es que si alguien presenta alguna denuncia, pues las autoridades estarán obligadas a investigar. ¿Sobre esos contratos? Entre tanto, en tanto, yo sostengo que es guerra sucia, es evidente que no nos quieren. Es información, son contratos, son contratos. Entonces, yo no los conozco, no conozco el contenido de los mismos, pero yo le reitero, si alguien tiene indicios de alguna irregularidad, pues tiene que presentar las denuncias correspondientes. ¿Usted mete las manos al fuego por su familia? Yo conozco, es mi hermana, sé de su honorabilidad, y en ese sentido, pues tiene toda nuestra confianza, nuestro reconocimiento. La trayectoria de Rosalinda no es de ahora, es su honorabilidad. Es más, les voy a recordar algo. Y bueno, pues de esta manera, así, Adán Augusto puso en su lugar a Loret de Mola, quien solamente intenta, obviamente, con sus tonteras, con sus montajes, dejar mal a la cuarta transformación. Y de esta manera, Vicente Fox, muy amigo de Loret de Mola, se lo empina con este comentario. Y bueno, mi gente, muy bonita, déjenme en los comentarios qué opinan, sigan mis redes sociales, los quiero mucho, déjenme que eso opinan, los quiero mucho, nos vemos hasta la próxima. Muchas veces.